Welcome, welcome Bienvenidos Hoy Serás testigo de una experiencia única O inolvidable Déjate llevar Por el tiempo y sin ser que te pierdas La piedra de estos guerreros de la corte celestial ¡Arcángel Lucial! Ahorita Estamos editando en Columbia Ahorita mejor no vamos a ver si lo traemos Si lo traemos ahorita que nos vamos a conversar Como vamos a poder suvenimos Para conversar a todos ustedes Claro que si, venimos Venimos desde Guerrero Con placer a toda la gente linda A toda la gente linda de Caracol Con placer a toda la gente linda de Caracol Con placer a toda la gente linda de Caracol Y queremos que sigan peinando y que deciden Volta a lo máximo Las canciones pues el repertorio que le queremos Aplazar a todos ustedes ¡Con placer a todos ustedes! ¡Dale pues barito! ¡Dale pues barito! ¡Bienvenidos a convocer a toda la raza! Queremos que se vean contentos en casita Este tema es un momento que suena llamarse Se llama El común Que dice más o menos así ¡Con y aquí! ¡Corten fiestas! ¡Un momento de la noche! ¡Corten fiestas! ¡Corten fiestas! ¡Corten fiestas! ¡Corten fiestas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!